Fuimos fue a cumplir con un deber que teníamos que era el de visitar o el de compartir in situ con los municipios que vinieron a compartir algunos programas de gestión a nuestro departamento. Fue desde ese punto de vista muy buena la visita, vimos algunos lindos modelos de trabajo en temas de tránsito, en temas de turismo, en algunos temas vinculados a la organización territorial y a los impactos que vendrán, compartimos inquietudes que vamos a tratar de trabajar juntos, en esto me estoy refiriendo a lo que es la presencia allí en Foz de Iguazú y Presidente Franco de un puente internacional que tendrá iguales impactos al que aquí se va a construir sobre el río Yaguarón y de una carretera en San Bernardino que también va a suponer riesgos desde el punto de vista social importantes o que tendrá impactos positivos y después algunos intercambios en algunos programas, a ellos les sorprende nuestro tema de limpieza y todos quieren emular el modelo, tienen un lindo modelo que queremos trabajar en el tema del tránsito, de disminución de la velocidad y baja de la accidentabilidad por eso, tienen un lindo modelo de trabajo en San Bernardino en el tema turístico, una comunidad que se ha dedicado al turismo durante muchos años y tienen enseñanzas para darnos en ese sentido, así que nosotros les vamos a hacer un enorme aporte en el tema de la regularización de las tierras porque Paraguay tiene dificultades enormes en ese sentido, en la organización de sus catastros, en la organización de toda la cuestión tributaria y Cerro Largo tiene experiencia buena en el tema de regularización de tierras, así que hay temas para trabajar hacia el futuro, experiencias que traemos y después lo importante en estas cosas es tener abiertos los vínculos, no se puede vivir en una sociedad cerrada, uno no sabe en qué momento es que aparecen las oportunidades, pero vaya que lo hemos estado viviendo con el Brasil, donde en nuestras fronteras se han desarrollado cosas importantes, el hecho de que hayan terminado por salir el segundo puente del Yaguarón y que se trate de inscribir ahí adentro lo del Maguá y que esté aprobado el saneamiento de Acehuá y que la hidrovía haya caminado bastante y que estas cosas estén a punto de concretarse, que se hayan acelerado todos esos procesos, eso se debe al vínculo con el Brasil, hay que tener vínculos fuertes, no hay otro remedio. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la sociedad en esas cosas, es lo que, o sea, no podemos perder la mirada alta, obviamente dándole los tiempos que hay que darle, que uno no le puede dar todo el tiempo a esto porque hay cosas imprescindibles del día a día del trabajo, pero tenemos que mirar alto.